Buenas tardes Andalucía. Este puente de la Constitución transcurre estable, soleado y con unas temperaturas que se están mostrando bastante más altas de lo habitual en estas fechas. Pocas son las novedades que se prevén para este fin de semana, en el que podemos contar durante las primeras horas del día con algunas nubes y algunas nieblas, pero sobre todo disfrutaremos del sol. Las máximas bajan hoy, rolando el lunes a Poniente. Las imágenes del Meteosat nos muestran unos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la península. Únicamente el roce de un frente por el noroeste ha ido introduciendo algo de nubosidad, pero la probabilidad de lluvias es bastante baja. Eso sí, en ambas mesetas se han formado densos bancos de niebla que han llegado incluso a ser localmente persistentes. Le siguen Baza con 2, Andújar y Alcalala Real con 3. Temperaturas mínimas que no van a variar demasiado estos días, pero ¿qué ocurrirá con las máximas? Pues hoy, al igual que ayer, están experimentando algunos descensos. En Andalucía, sobre todo en el interior, se perderán de 1 a 3 grados. Los mismos que vamos a recuperar mañana domingo. Subirán las temperaturas, salvo en el área del Estrecho. Allí bajarán. Y mientras tanto, la situación atmosférica seguirá capitaneada por las altas presiones. Como novedad, dicho anticiclón se ha ido desplazando ligeramente hacia el oeste, favoreciendo la entrada de vientos de Levante. Desde su nueva ubicación seguirá desviando de nuestras latitudes a frentes y borrascas. Ya el lunes tomará rumbo hacia centro Europa, por lo que estaremos más expuestos a la llegada de cualquier elemento que pueda perturbar la estabilidad conseguida. De hecho, a partir del martes, como Sevilla o Granada. La de mañana domingo será una jornada parecida a las anteriores. Es estable y muy soleada, pero comenzará con brumas, nubes bajas y nieblas por el norte, en Sierra Morena y en el Valle del Guadiana. También en el Valle del Guadalquivir y por el sur en cualquier punto del litoral andaluz. Las cánimas se moverán entre los 2 grados previstos en Granada y los 11 en Cádiz. Las máximas alcanzarán los 21 en Huelva y los 22 en Sevilla. Con las mismas condiciones de estabilidad comenzaremos el lunes una nueva semana, aunque es cierto que en los cielos la presencia de nubes altas poco importante será más destacable. Por la mañana se formarán brumas y posibles bancos de niebla en la costa atlántica y en el Valle del Guadalquivir. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y los vientos rolarán a Poniente. Ya el martes la nubosidad empezará a ser atentos porque además los vientos de Poniente ganarán fuerza en el Mediterráneo y las temperaturas empezarán a bajar tanto de día como de noche, descensos que probablemente se repitan en los días siguientes. Por el momento es todo, se quedan ahora con Salud al Día. Gracias por su compañía, que pasen una buena tarde y hasta la noche.